Rappalini que pita señoras y señores a jugar fútbol fecha 6 Atlético Tigre Matías Godoy Recuperación para Romat Centro de Romat Viene Menéndez, cabezazo al arquero abajo Y la sacaron al córner Pasa toda velocidad por atrás Leyes también se viene el jugador Acosta Remate de la pulga También distrae y hace poner con mayor énfasis La tensión de la defensa rival Hanson ganó y le pega y remató ¡Gol! 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 ¡Le Tigre! El pibe Luka Hanson Defensa que se duerme Lo paga Falló Bianchi Marcó Hanson 2'30 Un arranque frenético de partido Gana el matador 1'0 Que anda en la zona de 9 La pulga por el otro lado Viene González Centro para la pulga Llegó exigido Y también Lugetti Que salió a tapar esa acción de Hanson Pudo más que el resto Pero quiso rematar Ya con un ángulo Que no le iba a permitir a esa pelota ingresa Se apoya en Sirigliano De primera para Píriz Viene Píriz La suelta al área Vino para Hanson La peleó La corajeó La ganó Centro y Luna Centro y Luna Centro y Castro ¡Gol! 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 Le quedó en centro No llegó a Luna Pero estaba Castro Minuto 26 El matador Vuelve a ser tigre En victoria 2'0 Luna que la baja Lo hace bien para Castro Se ha desprendido Castro Por el tercero Castro por el tercero Por el tercero Quedó lesionado Castro Quedó lesionado Castro Leye que mete Viene Papa a la izquierda Escapa Papa Viene Castro en el piso Y Papa va Toca para Luna Y Luna toca atrás Y vino para Eric Odois Recupera Castro Le cae a Hanson Toca para Castro Viene Castro ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! Pero no estaba en el suelo Este Se levantó Se recuperó Le pegó de zurda La encontró ahí Y la clavó contra un palo El matador Hacedía 3 En la noche de victoria 28 minutos 3 para los de Camora 0 para los del Vasco No puedo más Y la tiene Rincón Por otro más Rincón al medio Luna Tinari quedó mano a mano Con el 10 Que pasó González Viene González Línea final Le pegó García García Le corre Rincón Lo pasó por encima Mesa Y Luna por el medio Viene Rincón Bicicleta Y adentro Rincón Centro gol Centro gol Centro gol Centro gol Centro gol Y gol El tigre Castro Castro El de los 3 goles En menos de un tiempo La estación de gol De Rincón Que voló La derecha Al trencito Sacó un centro Magnífico Para el cuarto Minuto 38 Los de Camaranesi Despertaron una tarde noche En victoria González lesionado Y el otro Castro Ingresó en lugar de Wilches Inaliendo la juega Para Rodríguez Lo perdió Rodríguez Tenía todo el arco A Summerset Decía El fútbol tiene momentos No es la noche Rodríguez Rodríguez Otro gol Al medio Pero mirá Mirá Lo rincón Centro para Luna 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 Lunita Lunita Se libera El trencito Este no descarrila Hoy viene el tren Centro De gol Para Hanzo Le queda Luna Le queda Luna Viene la contra Espera Rodríguez Rodríguez Se espera acá Va a encarar La pulga Rodríguez Las manos de García Autor de 3 goles Le da Castro Luquetti Salió Le entregó El quinto A Tigre Corner Tiro de esquina Cuando le pegaba Sí Fue al vestuario Y volvió Centro que llega Al área Luna Gol 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 Tigre Noche completa Y encima Lo viste Camora Apareció La Luna El chino Luna 15 minutos De cabeza Letal 5 a 0 Sobre Atlético Mirá Hanzo Mirá Hanzo Cómo va Para Rincón 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 No lo hizo Rincón Era pelota De gol Para el Moreno Chino Chino La deja correr Que buena pelota Le puso Con ventaja Para Rincón Ganó Y le pega Le pega Le pega Fuera Que parecía de gol Sin embargo García Estuvo en el momento justo Evangelista Centro Gol Lo perdió Atlético Si esta no entró Puede jugar hasta pasado mañana Atlético Luna Hanson Por algo más Hanson Por algo más Camino de gol De gol De gol De gol De gol Afuera Camino de pelota Afuera Para Willy Blanco Los mejores Coincido con mi compañero de campo Señoras y señores Final del juego Aplauso cerrado Ganó Tigre Que no lo había hecho en el campeonato El equipo de Camoranesi En su primera victoria Como entrenador de Tigre Ganó 5 a 0 Sobre Atlético